hola qué tal muy bienvenidos a mi canal de youtube hoy os traigo un vídeo práctico en el cual os voy a compartir cómo desinfectar lo que son las compras cuando venimos de la calle pues en estos tiempos de pandemia así que comenzamos dentro vídeo hola qué tal chicos bueno pues vengo de la calle con la compra con las bolsas vale y os voy a decir un poco el proceso que yo sigo para desinfectar lo que es la compra bueno lo primero que hago es que aquí en casa por ejemplo tenemos una línea imaginaria si queréis la podéis poner con celo que sería hasta esta baldosa de aquí y de aquí no me salgo vale yo lo primero que hago es bueno vamos con el tema de la compra y luego el tema de los zapatos vale tengo preparado una disolución que lo tengo aquí en la entradita como veis aquí tengo lo que es una botella con la balleta con la que voy a desinfectar la compra y en esta botella le he puesto en medio litro de agua y un taponcito una capita de energía con eso hay más que suficiente para desinfectar y matar lo que son los virus vale procedimiento os explico mira lo que son la bolsa que yo utilizo que es reciclable esta la utilizamos en casa lo que hago es que la pulverizó directamente vale o sea la pulverizamos toda entera la pulverizó y lo que hago es que con la balleta lo mojo hago así y limpio muy bien lo que son las asas vale limpiamos muy bien las asas de la bolsa limpiamos muy bien toda la bolsa por aquí por aquí y sobre todo yo hago más hincapié en la base de la bolsa lo pulverizó todo muy bien vale y la dejamos secar y la dejamos aquí en la entrada bien lo siguiente que vamos a hacer en las cositas que hemos comprado lo que son las bolsas que se dan en la tienda o en el súper las tiramos directamente entonces tenemos aquí un cubo de basura o bueno esto que tengo aquí y esto lo que hago es que lo tiro y ya está y luego lo que son las cosas que hemos comprado por ejemplo tengo aquí leche unas lentejas vale pues lo que hago es que cojo el pañito con el agua con lejía y limpiamos todo muy muy limpito vale por todos lados lo limpiamos muy bien y lo dejamos secar yo normalmente dejo la compra aquí en la entrada o sea que ya lo dejo bastante con el agua con lejía hasta que se seque y esto hacemos pues con cada una de las cositas de la compra vale se acogemos lo desinfectamos bien con el agua con lejía y lo dejamos secar vale estas bolsas las tiramos directamente las tiramos a la basura y luego el tema del protocolo de la de los zapatos vale pues nada lo que hacemos es que me quito lo que son los zapatos cogemos el agua con lejía y pulverizamos todos los zapatos de la calle yo lo pulverizo por arriba y también por abajo sobre todo haciendo hincapié en las suelas y por todo y lo dejamos secar vale entonces ya cuando entramos en casa pues lo que hacemos es que nos ponemos las zapatillas de casa una vez que yo estoy aquí vale lo que vamos a hacer es lo siguiente ya cuando esté todo seco lo que es el agua con lejía la pulverizó por todo este trozo de aquí vale y así evitamos pues que lo que son los virus se queden en la entrada de la casa y evitamos lo máximo posible que no bueno se me olvidó comentaros que ya cuando hago ese protocolo pues también me pulverizó la ropa vale con el spray spray que habéis visto de agua con el taponcito de lejía me pulverizó toda la ropa y seguidamente lo que es la ropa que traigo exterior la pongo en el patio a que se ventile también lo que hago seguidamente es ir al cuarto de baño y lavarme muy bien las manos con jabón vale de una forma correcta muy bien lavadas el rato que se necesite para que haga bastante espuma y darte por todos lados y ya dependiendo pues me ducho con agua calentita o no vale así que esto es un poco el protocolo o lo que yo hago para desinfectar la compra cuando vengo de la calle con la compra de todas formas quería comentaros que si tenéis algún consejo más me lo pongáis aquí abajo en comentarios vale y espero que nada que el vídeo os haya ayudado os haya gustado si te ha gustado pues ya sabes darle like mano para arriba suscríbete al canal para que no te pierdas nada sígueme también en mis redes sociales que os la dejo os las dejo aquí abajo vale en la cajita de información y también os invito a suscribiros a mi canal la cocina de la mamá ahora que estamos tanto tiempo en casa pues qué mejor momento para aprender recetas y aprender cosas nuevas vale así que aquí abajo os dejo el link para que os suscribáis también pues nada un saludo espero que os haya sido de utilidad y dejadme aquí en comentarios cómo hacéis vosotros la desinfección de la compra si la hacéis más o menos igual si hacéis algo nuevo pues nada amigos un saludo chao